Ya llevamos una versión más de... A ti solo te utilizo porque los videos con ella pegan. Además, Giovanni se está apagando a Ronald para que trabates, no para que mezcles los sentimientos con lo del trabajo. Tampoco, porque ustedes se enamoran de sus compañeras, ¿no? Amigos, ¿qué creen? Hoy estoy acá con... La bichota. Que quiere ser mi hermana, dice, pero no. Y le vamos a hacer una broma a... Al Pato Lucas. Y pues quedamos en grabar y ellos aún no llegan. Y pues no voy a cobrar de tantas bromas que me ha hecho junto a esta... Sí, 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 sí. Esta pequeña persona. Y bueno, pues vamos a ver cómo reacciona. Y si quieren ver de qué se trata la broma, pues quédense hasta el final. Vámonos. 20 minutos después. ¿No sabes dónde se iría? A ver, parece que dijo que le voy a cerrar el paso y le voy a dar a la cama. Creo que está en la parte de allá. Sí, no sé la verdad. ¿Aprás? No sé si solo me dijo, espérale, ¿qué pasa? Vamos, 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 ya. Ya, ya, porque ya llovió también. ¿Mari? ¿Qué está haciendo? El novio de María que nadie lo conocía. Hola, chicos. Picho. Ya viene para grabar. ¿Qué más es que ellos llegaron? Él se trazó, recién llegó. Pero, ¿de qué se salgan? ¿Por qué están? O sea, ¿por qué se salgan? No, no, no. ¿Qué puedo contar? ¿Qué? Verás, ¿y yo con ella? Ya llevamos una relación más años y no detrás. Es que no sé. Además, no sabía cómo decir. ¿Cómo así? Pues si hubo una relación un año y medio. Si estamos haciendo algo, intentando algo, o sea... Sí, pero por el mismo hecho de que a la gente le gusta verlos a los dos, yo... Tal vez, tal vez, puedes incluir algo con Pato, pero... No, yo era... En realidad, quien quiero es a... En realidad, quien quiero es a... Ah, sí. Nunca le he prohibido que grabe contigo. O sea, que todo el tiempo que estábamos grabando, que estábamos saliendo, que salían por acá, por allá... Este, solo era... Solo por, este... Por conmigo, entonces, con mis sentimientos. No, no como tal, porque tú lo quieres ver así, pues es eso. Claro, o sea, yo no vengo, Daniel, a la mesa, para que tú estés bien. Nos llevamos, somos amigos, así, hemos salido por ahí, todo. Está ché, pero... Mira, quiero contar, porque yo nunca le he prohibido nada a ella que grabe contigo, que haga contenido contigo. O sea, tú sabes que ella está haciendo solo contenido, entonces... Pero, o sea, una cosa es decir y una cosa es más allá de sentimiento, pero mira, o sea... Vienes ahorita, es como esto, yo vengo a grabar y no encuentro con esto, María. O sea, merecía una explicación, obviamente, pero... No te estoy explicando ahorita, Daniel. Y además, yo creo que sé, apenas también, no sé, voy intentando, pero sé, es contenido más. Lo mío es, lo mío es real, verdadero. Y no... ¿Por qué sí? ¿Por qué no sabía cómo decirte? Es que tú, bueno, o sea, eres muy... No sé. Tú sabes controlar la situación y yo no sabía cómo decir. O sea, pero mira, todo el tiempo que estábamos grabando, yo literalmente me he dedicado a estar contigo, a grabar, a estar pendiente de tuyo. Desde que los buenos días, de cómo estás, si comiste o no comiste. Y no encuentro con estas sorpresas, o sea. O sea... No, patrón, así contigo. No quiero ni en la amistad. O sea, ella es mi novia. Contigo creo que juegues solo por como quien me se contenía. Fue solo por como quien me se contenía. ¿Vale? Y además... Creo que ya le va a permitir que quedara contigo, loco. Si estás así, o sea, amigo. No sé, no sé a qué llegaran luego. O sea, lo que estábamos haciendo, entonces, todo fue una mentira. Y o sea, lo que había pasado con Jeffrey también fue una mentira. Entonces mentiras mejor. Yo, Ronald, digo mejor que no calles. Porque... Mira, tú estás viendo que la María estuvo intentando con Jeffrey. Pero como Jeffrey sí se había desahogado con él, entonces tú no eres nadie del tercero. O no eres nadie del amor. Lo estamos disfrutando para los videos. Si ves que Jeffrey se abrió solito, o sea, cuando tú empezaste ahí, él se abrió, no más tranquilo. Porque ya sabía que ella estaba conmigo, que ella estaba conmigo. Y conmigo es real, no es como lo que tú estás haciendo. Aquí solo te utilizo porque los videos con ella peran. Esto tampoco, si, muchachos, pero... Oye, igual ya pasó. ¿Qué pensaste? O sea, no. Era el otro que te contaba antes. Pues ahora yo ven, va a decirte porque, o sea, creo que no voy a dejar ya. Creo que no. O sea, si tú quieres, ¿no? O sea, solo me utilizaste para poder crecer. Mira, o sea, desde el principio, ¿quién te... A ver, ¿quién se benefició tú o yo? Los dos. O sea, yo no me estoy beneficiando. Yo en ningún momento me estoy aprovechando de utilizar supuestamente fama que tenga. Yo no, yo no vi eso. Yo quizá no vi, obvio, ya me fui a los sentimientos. Pero mira, o sea, ¿quién te descuido? Yo, Manny, te descuido todito el tiempo. Te dejo botando ahí, o sea, que estaba la Gaby, estaba pendiente de ella. ¿Quién estaba ahí atrás? ¿Quién estaba más pendiente para subir videos? Es que es tu trabajo. Tú estás trabajando. Es que yo metí más allá de mi trabajo. Mira, mira lo que estoy haciendo. Nunca se vale confundir el sentimiento con el trabajo. No, es que yo estaba más pendiente. Yo di más prioridad que a eso. Pero tú estás trabajando también, Pato. Exacto, estoy trabajando. Por eso cometí yo. Es tu deber, tu obligación. Ya, tú, yo trabajaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana y daban tus videos para poder ir. Tú lo que haces en trabajo, yo muevo hacia afuera. Tú lo que no haces por ello, yo voy hacia afuera. Porque es algo para mí. Yo no sé por qué reclamas tanto, María, si no es nada para ti. No sé, sí, sí, no tengo nada que reclamar, no tengo nada que decir. Pero mira, o sea, todo el tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo y mi atención que metí a esto, a lo que estaba sucediendo. Pero veo que... Pato, bro, no quiero que más le seas a la voz a María. Porque yo también puedo alterarme y mira que podemos ayudar. Pero qué, 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 qué vamos a hacer. Es que tienen que defendernos, obviamente, obviamente. A ver, a ver. Espera, no, pero... Además, Jovan está pagando a Ronald para que trabajes, ¿no? Para que mezcles los sentimientos con lo del trabajo. Tampoco, para que estés enamorando de tu compañera, ¿no? Mira, yo ahora también vengo a entrar a ser prácticamente estado enamorando de mi novia. Pues es que no sabía que tu novia, si ella me hubiera dicho. O sea, tú aceptas que esto pase, entonces. Aceptas que tu novia esté saliendo con otra persona. Porque ella me dijo que es contenido. Y mira, tú has estado creyente que ella, o sea, ella quiere estar contigo. No, ella sabía muy bien que me dije que solo hagan contenido. Tú has estado creyente en todo el cuento de que van a ser novios y así, todo el lugar, no. Tú solito, entonces se meten a una película, me halló. Y a él se enteraron. Y ya se abrió. Todos sabían menos Jovan, entonces, Mani. Todos, todos. Jugaste conmigo, ¿viste? Como un estúpido. No, yo no juego contigo. Yo solo, yo solo estoy trabajando, padre. ¿Sabes tu mano? Jovan, sí. Sí, le he dicho. ¿Y Jovan y también sabían? Todos sabían. Claro, todos. Yo digo, si mi padre no tiene que ser primero en mí, serás usted, yo. ¿Por qué crees que Jovan y no quiere y tampoco tu tía, la tía, la tía de ella, o sea, tía María, no quiere que esté contigo? Entonces, lo que me decía, me ha insultado, entonces, todo eso fue en realidad, porque todavía no estaba pasando. Claro. A veces, no sé, pero mi tía, no sé, ella, ella, sabe lo que pasa. Ella sabe, tu tía María sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Por qué hiciste, María? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Pero te estoy diciendo que yo estoy trabajando. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a grabar o qué? Sí, sí, vamos a grabar. ¿Por qué aquí Ronald viene a grabar y solo está discutiendo porque dice que tú no has hecho caso? No, ahora nos está lloviendo, Ronald, ya acepta que tú no eres nadie, nadie de la María. ¿Quién es el tercero? Ya, no sé nadie. Mientras tú no vienes, como somos fríos, podemos ser así un grupo. O sea, tampoco se nos hacen caso mal, ¿no? Pero es que estás trabajando, yo no entiendo. Pero hasta que tú llegues, como tú eres impuntual, es que llegaste pronto. Pero tú sabes, mi amigo, ¿qué? No está bien, entonces, nadie sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando. Sí, sí, ya. Yo me voy a hacer rato. Tú no vienes enterarte bien, mi hijo, antes de hacer las cosas. Está bien, está bien, literal, jugaste conmigo y... Quiero que lo consigo. Ya, está bien, está bien, tú lo que digas, pero mira, agradezco que yo te estaba ahí. Por mí estás superando, porque tú estabas abandonada ahí. Yo te estaba ayudando. Tranquilo, pero no estábando. No, no, tú cállate, tú cállate, es con ella. Que tú te calles, literal, que te calles. ¡Ya lo debo, no soy impenible! Ya, lo debo, no soy impenible. Tampoco, tampoco, sí, estoy en su tristeza. ¿Y por qué no me dijiste la verdad? ¿Ya rolé? Es con ella, no es contigo. Deja de salir la voz, ¿por qué? No, yo tengo que defenderla, no. A ver. Está bien, está bien. No quiero evitar problemas. De aquí no, no. De aquí no, no quiero volver a grabar. No, no, voy a decir a Giovanni, si es de irme, me voy a ir. ¿Qué va? No te vayas. ¡No te vayas, bro! ¡No te vayas, bro! ¡No te vayas, bro! ¡No te vayas! ¡Pumpe! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas, bro! ¡No te vayas! No, él empezó con el buen con la bichota y a darme celos. Ay, pero yo tengo no, no. Beso, 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 beso. Mira, o sea, yo metí empeño, metí dedicación, me quedaba hasta las 3, 4 mañanas. Porque íbamos de viaje y tenía que ir presentando videos y ese es el esfuerzo que yo meto. No solo trabajo, sino yo le meto cariño a eso, lo que está pasando. Disculpe, pato, ya te dije yo. Yo te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero mira, si hay que me quedo con los bromas. Perdón, perdón, patito, mi hija, perdón, perdón. Chocas en un, no, no. Un bromito nomás, mi hija, no, no. Pero no, no te prestes para eso, tú lo que me hizo. Ah, la bichota, tú también te prestes para cosas con la bichota. Si es feo ya ves, así le sigas con la bichota, ¿ves? ¿Ves lo que se siente? Ya dame, dame una vez. ¿Hora? Toma de tu misma medicina. Con la misma moneda te pagué. ¿Qué van a grabar? Ya vamos a grabar, ahorita hazlo con la María. La María me va a enseñar a cocinar. La madre, la madre, la madre la va a lavar carita, patito. No, no. Está ojo hinchado. Patito. Enredo y cámaras. Apaguen las cámaras. Ya, ya, vamos a grabar ya. Hasta aquí llegó el video de la broma de Pato Lucas que casi llora. Pero ya no. Igual todos, todos son lágrimas de cocodrilos. María no le crees. ¿No se siente mi pato? 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 ¿No se siente mi pato?